¿Algún día queréis que hagas algún torneo para el LATAN? Es que ¿sabéis qué pasa, gente? Cuando a mí me dicen de promocionar eventos o torneos y tal Como yo soy español, soy obviamente de Europa Pues las empresas vienen para que promocionen cosas en Europa, ¿sabéis? Es muy complicado que alguien de Latinoamérica, ¿vale? O de América como tal, me venga a promocionar algo para allí ¿Sabéis por qué? Porque mi público no es aquel Que en verdad sí que lo es Por el público latinoamericano, pero ¿sabéis? Pero también se puede molestar la gente de LATAN de España Sí, es que es así Bueno, voy a quedar aquí el tron porque voy a morir de una, ¿vale? La gente, esto va a ser un poco suicidio Qué mala la Maru, bro Se cachó dos cargadores y me dieron Ah, la nueva, ¿no? La zorro Y la Maru La Maru Dos cargadores El que antes estoy exagerando, dos Tienen cascan Tienen cascan, pues esperemos que no tengan la ventana por la que voy a entrar, la verdad Narco, deséame suerte, por favor Venga, perfecto, tío Un pequeño bugazo Qué miedo, gente, la verdad Un pequeño bugazo Y a la借 Restore Mat partnerships Es que no podía, gente, no podía moverme No podía pasar para ahí porque me tenía el ángulo pillado Bueno, pasé bastante bien, la verdad Un tercerito, un 3K Pues somos todos unos frackers Vamos a liarla, ¿verdad? Sí, yo creo que se dropea la gente 100% o menos Ah, te has cargado todo Venga, nada, se confía en arquito A ver, yo quería matarlo, gente, no me engañaros Ahí está por allí la Arruni O sea, me gustaría, a mí tiene nube de pintu Ay, no, creo que mueran estos dos Iban a morir Sí, porque va, mira, menos mal Pues te digo, porque no se ha puesto a picar la Kali Que también moría, es como... La han hecho bien, la han hecho bien Bien, amigo, bien Pobre Thor, eh, en plan de ¡Eh! Ha suena mi trampa, voy para allá Pumba, al suelo ¡Eh! Que muere, voy a ir Bandit Pumba, muerto Y luego la Libby también Yo me puse a rapelear y el mantillo a rotar por... El cap que te estaba rotando por... Por baño Ah, yo iba para adelante O sea, yo es que ni me paraba En cuanto no he visto nada, he dicho Ya que ya está, a tope Se ha detonado la trampa de Thor Digo, yo no me paro Yo me tiro para adelante Ya se acaso, luego me paso Afirma Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno en rusheo, gente Grabadlo porque no se va a ver más otro Por mi parte Es que es muy complicado O sea, la suerte de gente Os lo digo, la suerte que yo he tenido haciendo eso Es mucha, eh Porque siempre hay una persona en... En Solarium O Solar O como queréis llamar esa zona Siempre hay una persona ahí ¿Tiraste tú un 3K? Sí Nada, aquí Vengo a tu servidor a humillarte Que luego No, ay, no Vamos para mi servidor, Melo Que es que no, si no, no mato Venga aquí Sí, pero mira mi ping en mi servidor Que es lo más triste Ya Es verdad Sí, el de ping en mi servidor Que triste es Es verdad Mira, casi tengo mejor... O sea, casi tengo mejor ping Yo en tu servidor que amo Que tú el propio ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes quién tiene mejor ping en mi servidor? ¿Quién? Pablo, bro ¿En serio? Te lo juro, Melo Pablo tiene 85 de ping, bro ¿Y eso por qué? No sé Debe estar más cerca acá Ya que tú estás más cerca de Portugal Sí, pero da igual Creo que da igual De España a América del Sur Tiramos para la izquierda ¿Sabes? Y yo estoy más a la izquierda Yo estoy más cerca de vuestro A nivel geográfico que Pablo Mira, mira, mira Yo voy a meter presión en la ventana Donde te metiste Tú vas a meter por doble ¿Ok? Eh... Yo para ahí no me entro ya No, no, por eso Yo para ahí no me entro Lo que sí que voy a hacer Igual me meto por la de jacuzzi, eh Bueno, pero yo casi no sé Si me puedo meter ¿Me puedo meter por la de piano? ¿De china? ¿Me puedo meter por aquí? Yo creo que sí, ¿no? No, no Me pongo en el bicho este A ver, me pongo un poquitín más arriba Vale, taca, 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 taca ¿Qué es eso? Vale, espera Nada, he muerto, he muerto Me puedo meter aquí a tope ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Qué pasa? ¿He dejado o qué? Amigo, quiero hacerlo épico Me cago con 10 Vamos a meter esto a tope Voy a cubrir y meterme a mi compi Voy a cubrir y meterme al arco Vale, tenemos a elevar a tope Vale, tenemos un jacuzzi, ¿vale? Vale Eh, la zor, era la rampa de zor No la he visto, tú, what the fuck Un momento ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, en el pas... No me acuerdo cómo se llama, tío ¿Cómo se llama esa zona? Pablo, o sea, Narco, ¿dónde estás tú ahora? O sea, ¿dónde estaba la ELA? No, no, esto no, la de izquierda Justamente la izquierda Este hueco de aquí Ah, eso se llama... Puerta de... ¿De jacuzzi? De jacuzzi, igual Pero muy confuso, ¿no? Marica, yo hace... A eso en inglés le decimos half wall Mitad de pared Ah Half wall O estás tú, lo digo yo rápidamente Half wall Está en half wall Está en half half wall Bueno, también en border En arbería La pared que está atrás El bóker que está atrás Eso también le decimos half wall Es que me decís, digo, entre medias Pero digo, entre medias De jacuzzi, piano Digo, mira, digo No sé, está Digo, ponéis a buscarlo No me acuerdo como se llamaba a ti Y no he visto en ningún momento a la ELA Tú, pensaba que me estaba picando desde la derecha Que puede ser que alguien me ha picado desde la derecha Pero no lo sé Hola, Juis, bienvenido Igual a veces andan mal Y te ponen 150 de ping Porque sí Es que, por ejemplo, en la partida anterior Creo que iba a 80 y pico, 90, ¿no? O igual iba a 100 No iba a 100 igualmente Ya que ahora mismo voy a 120 O sea, me ha subido 20 de ping por toda la cara No sé por qué Si hay caja en que alguien lo tiró Creo que fuisteis vos Tirarlo no Porque me hubiera dado la kill ¿Sabes? Yo hice la kill Del que me salió por la ventana O me quiso hacer Tangerás, me parece Con un segundillo Hasta que suba Metemos principal No están entrando, ¿eh? Dale O azul a top Eh, sí Incluso azul me parece más Más fácil principal, digo Sí, sí, tal cual Es que no hay nadie No cerra ni trampillas, tú Vale, no he visto nada O sea, no he escuchado nada en principal, ¿eh? No Tampoco Ahí, a tope, a tope, a tope Dronear un segundillo Solo me mira mi teléfono Mira mi teléfono solamente Sí, lo tengo por aquí también Vale, tenemos una Tenemos un cascan aquí a la derecha, ¿vale? Justamente pasillo de cocina Me cago un día ¿Qué hace el tío? Está aquí, tío Ahí va El band es que venía de arriba ¡Ah, que estaba FK, tío! Ah, está FK, bro Que estaba FK con el marmota, tío Me cago en su padre, tío El tío se había ido a por el bocadillo que le había hecho a la madre Me cago en Dios ¿Qué te crees, gente? Bueno, en blue Bueno, en la cabina de vacaciones, tú Bueno, en blue La cabina estaba de vacaciones, tú ¿Qué está haciendo? ¿Vale, me muteo? Vale, me muteo, ¿vale? Así para que pueda hablar Tío, ¿has visto el band y literalmente? Se ha ido a por el bocadillo que le ha hecho la madre Y estaba totalmente quieto Porque este es mi dron Y en cuanto yo me he metido en este dron Yo no escucho a nadie detrás mía Y estaba ahí Pero ¿qué pasa? Estaba de FK y no se ha movido La madre que me parió, tío Y cuando literalmente entramos nosotros El tío B se mueve Porque ha hecho un giro para la izquierda, ¿sabes? Good job Grande, let's go Ya, sí, sí Impresionante, ¿eh? Luego te doy una galletita, narco Gracias Nada, lo que sea Tío, lo del band y es muy de loco, ¿eh? A ver un caramelo Ah, sí Bueno, pues luego te doy uno doble Eso Tío, lo del band y de loco, ¿eh? Que sabe que da FK ahí, tú No, y los mataron dos, bro Echame a cagón las balas, bro Sí, sí, sí Porque yo estaba pegando Te fui a apoyar por si no lo matabas Después en el wall van a la puerta de bar Por si se colaba Y pues eso Va con Warden Y cuando ve a las kilkas Está el tío que está quieto Y de repente se mueve Y nos ve, ¿sabes? Digo, me cago Muy bien, narquito Muy bien Muy bien Eh, ah, pensé que tenía pin de 40 Pero no, no, no Venga, finiquitamos, ¿eh? Ahí está, full c4 a tope Narquito he hecho Tú no lo matas, bro Que es lo peor Yo decía, pero lo mata Pero si es malo me está disparando de la espalda A ver, lo tiene que matar No, cabrón Yo te estaba ayudando a ti Si yo estaba disparando al Kaskhan ¿Sabes? Está disparando a... Y ese Kappa me tanqueó Pelo Pero te digo Me tanqueó un cargador entero Y ya cuando me di la vuelta Porque me pegó un tiro Digo, hostia Y justo me di la vuelta Y me tiró a mí Y tú Digo, me cago Está FK Detrás de la paredcita Sí, sí Detrás del murito, tío Claro, es que yo me puse a ver el drone A ver información Digo, no hay nada Digo, solta el Kaskhan Y detrás me no he cruzado nada Pues Estamos jugando en el este de Estados Unidos Ahí lo tenéis, ¿vale? Ah, ahora estamos en la zona sur central de Estados Unidos Por toda la cara ¿En serio? Sí Zona sur central de Estados Unidos Sí What the fuck Por eso es que tenemos el Pintán jodido Claro, es que mismo ha subido 20 de Pintán con respecto a antes Vale Bien, ¿por qué no os puso acá? No entiendo Eh, no lo sé No lo sé, no lo sé Voy a quedarme aquí como un perro de la noche Aquí como una bestrujente No, me voy a quedar seguramente aquí detrás del coche Estoy revisando a ver si hay drones Porque me pueden Fogisquear a la vida ¿Vos podés vivir de YouTube y Twitch? ¿O tienes trabajo? No, yo desde hace Dos añitos vivo de Twitch O sea, de YouTube como tal Twitch es como, bueno Como un Como un ingreso más Un extra Pero principalmente es YouTube Y promos con YouTube y etc Pero en resumen viene de YouTube Mierda, tío Me cago en 10, gente Me cago en puto 10 No, está dentro del punto Lo pego que no da ninguna, tú Según esto Vale, muerto, muerto Algo un poco desesperado de ataque, eh También te digo que ha funcionado Tío, vaya castaña que he hecho aquí Vale, muteo para no molestarlo Las lo ha hecho muy bien Porque sabe que tenía uno detrás mí O sea, uno detrás suya que era yo Ha piqueado O sea, ha piqueado una vez Y luego se ha metido para adentro En plan, oye Si estoy dentro y no he muerto Tiro para adentro En mi caso Le he pegado Le he pegado un tiro Pero nada, no ha contado siquiera Da igual Muy bien, Arquito Muy bien Ya era hora, eh Muy bien No, Arquito sabe que hace broma Tiro Gracias por ver el video.